El privilegio de recibir a la doctora María Inés Medín, porque vamos a hablar del Día Mundial del Aire Puro y en realidad hay tantas cosas para preguntar. Ahora vamos a ir viendo unas placas en la previa, estábamos charlando un poco y la verdad que a mí me parecen algunos datos y estadísticas realmente sorprendentes para bien. Hay algunas que no, pero está para bien. Hablamos por ejemplo de la incidencia del cigarrillo y cuénteme con ese dato, hoy fuman 22, es una estadística sobre la Argentina, 22% de la población fuma. Sí, 22.2, 2018. 2018, 22.2. Comparamos con... Y hace 10 años fumaba el 40% de la población. Es rotundo el cambio, una mejora. Lo que pasa es que en el medio hay otras cosas, otros hábitos, el cigarrillo electrónico, también lo hemos traído y lo hemos tratado acá en Metadata. Digamos, ¿estamos avanzando en la dirección correcta, cree usted, o estamos demasiado lento en esto del aire puro, y el cuidado de la salud? Yo creo que hemos hecho un montón de cosas. Todavía falta mucho por hacer. Vamos bien, pero falta todavía por hacer. Falta. Falta de... Digamos, la conciencia personal, individual que tiene que tomar cada uno. En cuanto a políticas de Estado, ¿cómo estamos con eso? Y tenemos una deuda pendiente que es el convenio marco. El convenio marco se tendría que haber ratificado, se firmó en la época del gobierno de Kirchner. ¿Qué es el convenio marco? Es un convenio más abarcativo que la ley. La ley establece ciertas prohibiciones contra, por ejemplo, la venta de cigarrillos o el consumo de cigarrillos en lugares cerrados. Eso avanzó un montón con la ley, pero, por ejemplo, el convenio marco, que lo firmaron... Casi todo el mundo lo tiene firmado. Argentina es el único país de toda América que no lo firmó y no lo ratificó en realidad. Y es más abarcativo porque, por ejemplo, redistribuiría los puestos de trabajo de la gente que trabaja... En la industria. En la industria. Que es una de las grandes cosas que la industria siempre viene a decir qué pasaría con la gente que trabaja. Es el argumento más fuerte que tiene la industria, ¿no? En ese punto. ¿Se fuma menos porque hay más conciencia o porque hay más prohibición? Se fuma menos por... Yo creo que por las dos cosas. Pero sobre todo porque hay más educación. La gente sabe más. Y al saber más, y al tener más educación, consume menos tabaco. Vamos a ver algunas placas ahora sí que preparamos, que preparamos nuestra producción en este sentido, ¿no? En ver cómo nos podemos... O cómo podemos disminuir el riesgo de daño pulmonar. A ver, no fumar. Clave. Uno va a un médico y dice no fumar. No, pero dos por... No, nada. Cero, ¿no? Es así. Cero. No es el permitido dos por... No. Es cero, es cero. Cero. Bien. Evitar ser un fumador pasivo. ¿Qué es ser un fumador pasivo? Es el que comparte un ambiente con un fumador. Exacto. ¿Cómo lo evito? ¿Me veo a otro ambiente? ¿O le impido o lo obligo al que está conmigo en el mismo ambiente que no fume? Que no fume. Eso sí, eso está abarcado en la ley y uno debe exigir que el otro, el que está al lado de uno, no fume. Ajá. Eso sí lo permite. La ley habla del fumador pasivo y en realidad hay una... Cuando uno habla del fumador pasivo es el humo de segunda mano, el humo que... Sí. Cuando alguien fuma, la corriente del fumador que está con el cigarrillo entre los dedos es la corriente primaria. Ajá. Hay una corriente secundaria que es la del humito que queda en el ambiente, que esa es la que tiene 7000 sustancias tóxicas derivadas de los cancerígenos, casi todos están ahí en ese humo que parece inofensivo y que en realidad nos trae el humo de segunda mano. Qué mala noticia me está dando, doctora. Yo le iba a decir, mis padres fumaron siempre, yo no fumé nunca, pero fumaron y yo estaba en ese ambiente, ¿no? Y se habla de un humo de tercera mano, que sería el que queda como residuo en el pelo, en la piel y hay muchos trabajos hechos en pediatría sobre eso. Sí, ah. Porque muchas veces los chicos... De lo nocivo que es esto para los niños, ¿no? Exacto, porque los metabolitos del tabaco, por ejemplo, en la orina, la cotinina, que es el metabolito del cigarrillo, de la nicotina, tarda 24 horas en irse de la orina y del resto de la piel y del pelo, eso o más. Sin que lo diga si tomamos conciencia. Evitar infecciones, vacunarse contra la gripe, neumonía, la higiene, importante también, ¿no? Como tips, como datos importantes estos también. Evitar la polución ambiental dentro y fuera del hogar, ¿no? También importante. Y reducir el estrés, ¿sí? Y el estrés en realidad, el estrés es un determinante para que la gente fume más, la gente que está estresada es más factible que si ya... O sea, primero es más difícil que deje de fumar. Sí. Y si dejó de fumar es más fácil que recaiga. El estar estresado, el vivir en un ambiente de fumadores, el estar... Muchas veces los hombres solos, separados, viudos, tienen más tendencia a recaer y a fumar más. Este... Y esto del estrés, no solamente por el tema que impide que deje de fumar, sino también muchas veces porque hay alteraciones en la inmunidad cuando uno está muy estresado. Sin duda. Sí, tiene más predisposición a infectarse, a infecciones y el fumar ya impide, o sea, impide uno de los mecanismos de defensa que es el barrido ciliar, que es un mecanismo de defensa pulmonar, está inhibido cuando uno fuma. Cuando uno fuma. Evitar el estrés, son tres palabras, pero es tan difícil evitar el estrés, ¿cómo hacemos para evitar el estrés, no? Digo, ese sería como un tema absolutamente aparte, ¿no? Pero bueno, ustedes... Tratar de hacer deporte, tratar de vivir de otra manera, ¿no? Bueno, este... Digamos que el estrés influiría en... Más que nada, no solamente en dejar, sino también muchas veces en recaer. Lo vemos más en que recaiga el que dejó de fumar. En...